¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Les quiero agradecer muchísimo por haberle dado click a este videíto. Les voy a estar dejando aquí en pantalla mis redes sociales por si gustan pasar a seguirme, todos son bienvenidos por allá, ¿ok? Y también quiero invitarte a que te suscribas a este canal, es totalmente gratis y ya realizado ese paso, comencemos con este videíto. El día de hoy mis amores les traigo esta propuesta de maquillaje, es un maquillaje súper sencillito y para este maquillaje estuvimos utilizando solamente una paletita de sombras, es esta de aquí de la marca Ocalan que se llama Candy Lamb. Es así como se ve la paletita, muy bonita, está grandecita, ¿eh? Y esta es la gama de tonalidades que trae la paletita, viene muy surtida, dice que trae 24 colorcitos y esos son, son en tono mate, metálico, brillito prensado, está muy bonito. También trae su espejito la paletita y en esta ocasión vamos a pasar a hacer tutoriales de ojitos utilizando cada una de las paletas que estuve mostrándoles en el video de mi top 10 de paletas más usadas. Así que pues bueno, este fue el maquillaje utilizando esta belleza. Para que no se vayan a perder mis amores los siguientes tutoriales pues utilizando las otras paletas que les mostré en aquel video que si no lo han visto les voy a dejar aquí en pantalla la portada para que pasen y lo chequen y pues espero que les guste. Y a continuación los quiero invitar a que me acompañen a ver el demo. Ahí les muestro el paso a paso de cómo fue que yo hice este maquillaje. También les estoy mostrando los cosméticos y artículos que estuve utilizando pues para realizarlo. Así que ahorita nos vemos. No se me vayan. Voy a comenzar con este bálsamo hidratante de la marca Girabella. Es así como se ve el producto. Vean qué bonito color y aparte huele delicioso. Para este maquillaje voy a estar utilizando una cinta adhesiva como esta y la voy a estar pegando así de esta manera. Que quede muy bien pegadita. También voy a estar utilizando este corrector en barrita de la marca Bisú en el número 2 en el tono light beige. A este corrector le voy a dar el uso de prebase de sombras. Y ahora con un pincel planito como este voy a pasar a difuminar todo el corrector haciéndolo de esta manera. Y súper importante no dejar grumos. Que quede muy bien parejito. Para este maquillaje voy a estar utilizando esta hermosa paleta de la marca Ocalan. Se llama Candyland. Y voy a estar tomando este primer color de aquí mis amores. Vean. Está muy muy bonita esta sombra. Pero primero voy a pasar a limpiar el pliegue que se me hizo aquí en el párpado. Ahí está. Y ahora voy a estar tomando esta sombra con esta brocha. Vean. La voy a estar tomando así de esta manera. Y lo voy a estar aplicando encima de mi párpado móvil. Lo voy a estar haciendo así a toquecitos para saturar primero el color. Vean la pigmentación de esta paletita. Está muy bonita. Muy buena. Qué bonito color mis amores. Esta sombrita la voy a llevar hasta la cuenca. Ok. Como les decía primero vamos a saturar muy bien el colorcito. Como que aquí me falta un poquito más. En ese pliegue. Lo que tiene esta paletita mis amores es que está bonita pero tiene mucha caída. Miren. Dejen les muestro. Vean la caída que tiene la paletita. Aquí está. Vean. Todo esto es caída. Y pues así se va viendo. Este color está muy bonito. Muy intenso. Y ya una vez que lo tenemos listo voy a pasar a limpiar mi brochita. Ya no voy a llevar más producto. Ok. Y voy a empezar a difuminar todo el borde de esta sombra. Vean qué bonito se trabaja. Se va creando un degradado en este tono. Regreso con la paletita y ahora voy a tomar este tono de aquí que es como un tono salmón. Esta sombra también es mate. Y la voy a tomar con esta brocha que es especial para difuminar. Y esta sombrita la voy a estar depositando enseguida de ese color más intenso. O el primero. Y vean. Con esta sombra salmón me va a ayudar un poquito a difuminar la sombra más intensa. Así que es precisamente lo que vamos a hacer. Le voy a estar aplicando más colorcito. y a la vez sigo trabajándola, difuminándola. También le voy a dar más altura. Ok. Vean. Que quede muy muy bien difuminado. Tan bonito. Paso a limpiar mi brocha y sigo difuminando. De la misma paleta ahora voy a tomar este tono de aquí que es un tono clarito. Esta sombra también es mate. Es como un color hueso. Y lo voy a estar tomando con esta brocha mediana y angular. Voy a tomar un poquito. Y lo voy a estar depositando debajo de mis cejas. Para el siguiente paso voy a regresar con todas las tonalidades. Voy a darle los últimos retoques. Voy a comenzar con la primera. Como pueden ver, se me esfumó un poquito. Así que vamos a darle más intensidad para que nos quede igual que este lado. Ok. Eso pone el color salmón. Ya unos cuantos toquecitos. Y va a estar lista. Vean qué bonita combinación. Me gustó muchísimo estos dos tonos. Hicieron bonito conjunto. Se pudieron trabajar muy bien. Y están bonitos. Ahora voy a estar utilizando este plumín negro. Este es de la marca Serafim Botanicals. Esta nos llegó en la bolsita de Ipsy. Es así como se ve. Y voy a pasar a hacer un delineado. Ok. Este plumín está súper pigmentado. Y te deja negrito, negrito. Eso me gusta. Y ya una vez que tenemos el delineado, voy a retirarme la cinta adhesiva. Y así es como se ve. Voy a pasar a limpiar con la ayuda de una toallita húmeda esta zona, la zona de la ojerita, porque se me cayó un poquito de sombra. Después voy a estar utilizando este otro delineador líquido de la marca KJ Beauty en color amarillo neón. Y voy a pasar a hacer una línea aquí al final del delineado. Acá el delineado, mis amores. Vamos a pasar a aplicarnos estas piedritas. Hasta ahorita me estoy fijando que de este lado agarré dos amarillas y una verde. Supuestamente iba a agarrar puras amarillas, pero no sé qué pasó. Pero bueno, vamos a pegarlas. Estas piedritas ya tienen su pegamento, ¿ok? A ver, vamos a ver. La voy a estar pegando aquí. Ahí está. Este paquetito de piedritas yo lo encontré en Walmart, mis amores. Ahí lo pueden encontrar si gustan comprarlo. Y ya por último, la verde. Aquí está, ya la encontré. Ay, no se deja agarrar. A ver, creo que sí. Después voy a pasar a rizar muy bien mis pestañitas naturales. Después voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de la marca Ciatel London. Es así como se ve. Vean qué bonito aplicador. Y voy a pasar a darle unas cuantas capitas a las pestañitas superiores solamente. Esta máscara me gusta. Como pueden ver, me deja producto, me conserva el rizo y como que me las peina. De pestañas postizas voy a estar utilizando estas de la marca Amoros. Estas son Silk Mink. Estos son en el modelo 3D 24, ¿ok? Y de pegamento de pestañas voy a estar utilizando este de la marca Sanye, que se llama Mix Girl. Es un tono transparente. Ya le puse un poquito de pegamento a la tirita de la pestañita. Y ahora voy a pasar a colocarlas con la ayuda de estas pinzitas y mis dedos. Ahora vamos a pasar con la preparación de rostro. Voy a estar utilizando este aceite de esencias de flores naturales de la marca Ultramo. Este nos dice que tiene 7 aceites hidratantes y vitaminas, ¿ok? Es así como se ve y voy a pasar a tomar un poquito del producto. Lo voy a aplicar aquí, ¡ay! En mi frente, en mis cachetitos y aquí en la nariz. Es súper relajante este aceitito de Ultramo. Desde que lo probé, gustó un montón, mis amores. Se los recomiendo. De primer voy a estar utilizando este de la marca Beauty Correction. Y voy a pasar a rociarlo. Con eso es suficiente. ¡Ay! Huele delicioso, mis amores. Voy a dejar pasar unos minutitos para que el primer se fusione muy bien con el aceitito de Ultramo. De base de maquillaje voy a estar utilizando esta, la de la marca Ella Colors, que se llama Truly Mate. Mi tono es el Medium Beige, ¿ok? Lo voy a agitar un poquito y lo voy a estar aplicando directamente a la esponjita y de ahí a mi rostro. Vamos a comenzar con esta parte del centro, en mi nariz. Esta base está buenísima, mis amores. Si tienen la oportunidad de comprarla, háganlo. La cobertura que tiene esta base es de media a un poquito alta. El terminado es mate, se trabaja muy bien, se deja un tono uniforme, completo, bonito. Vean. Vean la diferencia. Y aparte está súper económica. De corrector voy a estar utilizando este de la marca Beauty Corrections, que es en el tono C7, que ya casi se me termina, mis amores. Y lo voy a estar aplicando aquí debajo de mis ojos, así de esta manera. Ya tengo que ir por otro. Pero bueno, hasta que de las últimas, ahora sí que las últimas aplicadas. También lo voy a aplicar aquí en los costados de mis labios, un poquito en la barbilla y en mi frente. Y ahora con esta mini esponjita voy a pasar a trabajar todo el corrector. Después voy a estar utilizando este polvo compacto de Beauty Corrections, que es en el tono FSP 8.0. Ahí les muestro. Y es así como se ve, mis amores. Trae su espejito, trae su aplicador, su esponjita y este es el tono. Y pues bueno, vamos a pasar a sellar el corrector. Lo voy a estar haciendo así de esta manera, a toquecitos. De hecho, ya tenía mucho que no utilizaba este polvito de Beauty Corrections. Y dije, tengo que utilizarlo nuevamente. Porque salió buenísimo, mis amores. Y vean qué bonito está. Qué bonito es lo bonito. ¿Saben qué? Quiero probar de Beauty Corrections el polvo traslúcido. He visto varias reseñas de chicas que dicen maravillas de ese polvito y voy a ver si lo consigo. Para el contorno, mis amores, voy a estar utilizando esta hermosa paletita de Ultramo. Es así como se ve. Y voy a estar tomando estos dos tonos de aquí. Para tomar el producto voy a estar utilizando y probando por primera vez esta brocha que la compré en Prichos. El domingo fui para allá, pues ayer, ayer fue domingo. Fui para allá y la vi y dije, ay, me la voy a llevar. Está muy bonita. Vean el mango. Y pues bueno, vamos a estar haciendo contorno a mi rostro. Voy a comenzar con cachetitos. Con esta paletita siempre les he dicho, está súper picada, como pueden ver. Por eso aplico de menos a más. Vean. Ahí está. Esta brocha nueva hace que trabaje bien el contorno, ¿eh? Se aplica muy bien, lo difumina muy bien. Está súper suavecita, súper económica. Y de hecho había otra más pequeña como esta. Háganme cuenta que es lo mismo, pero más pequeño de los pelitos. Pero esa como que casi no me la dio. Dije, no, mejor me voy a llevar la más grande. Por si gustan ir a darse una vuelta y a prechos, ahorita están estas brochas ahí. A la venta, obviamente. Ahora voy a estar haciendo contorno a mi nariz. Como les digo que esta sombrita está súper pigmentada. Siento que ya se me ve como un manchón, pero ahorita lo vamos a difuminar. No pasa nada. También voy a estar utilizando este bronzer, mis amores. Es así como se ve el empaque. Muy, muy bonito. Este es de la marca Hashtag Gift de Lala Beauty. El bronzer se llama Bora Bora. Y es así como se ve. Vean qué bonito color, mis amores. Me encanta. Vean. Ahí está. Lo voy a estar tomando con la misma brocha, ¿ok? Le voy a dar solamente unos toquecitos. Ahí está. Vean qué bonito se ve. Solamente lo voy a aplicar aquí en esta zona. Vean. Ahí está. Aplico del otro lado. Aplico un poquito más. Y listo. Listo, listo. Vean qué bonito se ve este bronzer. De rubor voy a estar utilizando este que me gusta muchísimo. Es de la marca Tres Luce Beauty. Es el de la marca de Becky G. Y este es en el tono Vacación. Es así como se ve el tono. Está súper intenso. Lo voy a estar tomando con esta brocha grande y un poquito suelta. Vamos a aplicarlo en mis mejillas. Qué bonito color, mis amores. Y lo voy a jalar hacia afuera. Ahora paso a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Y ya por último lo voy a aplicar en la puntita de mi nariz. Regreso con la paletita y ahora voy a tomar este tono de aquí que es un tono naranjita. Esta sombra es mate. La voy a estar tomando con esta brocha mediana. Bueno, pequeñita. No es tan mediana. Y esta sombrita naranja la voy a estar aplicando debajo de mis pestañitas inferiores. Ahora voy a estar tomando este lápiz negro de la marca By Apple de la manzanita. Y lo voy a pasar a delinear en mi línea de agua superior e inferior. Y también en el lagrimal. Voy a regresar con la misma máscara de pestañas de C.A.T. London. Y le voy a dar unas cuantas capitas a las pestañitas inferiores. De iluminador voy a estar utilizando esta paletita de Fórmula Z. Es así como viene. Trae su espejito y estos son los cuatro tonos. Voy a estar tomando este de aquí que es un tono más doradito. Y lo voy a estar tomando con esta brocha mediana, ¿ok? Veanlo a tomar así. Y lo voy a estar aplicando en mis partes altas de los pómulos. Vean qué bonito color doradito, mis amores. Está súper bonito. Le voy a dar otra capita que se note que traigo iluminador. Voy a hacer exactamente lo mismo en el otro pómulo. En la 100. Y la última capita. Qué bonito se ve, mis amores. También lo voy a estar aplicando aquí en la barbilla. Vean qué bonito se ve. Y aquí en mi frente. Ahora voy a estar tomando este otro tono de aquí con esta brocha pequeña y finita. Lo voy a aplicar en el arco de cupido. Un poquito en la puntita de mi nariz. Y en el centro de esta, en el huesito. Y también lo voy a aplicar aquí debajo de mis cejas. Ahora vamos a pasar con los labios. Voy a estar utilizando este lápiz de la marca Ella Girl en un tono cappuccino. Con este lápizito voy a pasar a delinear mis labios, ¿ok? Y del labial ya saben que el labial es opcional. Voy a estar utilizando este de la marca Sanillé. Es una tinta mate. Este es en el tono 01. Y es así como se ve el colorcito. Muy bonito. Y pues vamos a aplicarlo. Ya por último voy a pasar a sellar el maquillaje. Voy a estar utilizando este Sprite Finish de la marca Beauty Curations en la frutita fresa. Ya se fue como yo realicé este maquillaje. La verdad que está súper sencillo. Tú lo puedes recrear si gustas. Y pues espero que les haya gustado muchísimo este videíto, mis amores. Si fue así, no te olvides de dejarme tu huellita de amor. Y déjame en la parte de abajo algún comentario. Lo que tú gustes dejarme, yo voy a pasar a contestarte y a dejarte muchos corazoncitos. Hasta se me va la voz siempre. Y también recuerden que les dejo en la cajita de información abajo de este video. Y en la pantalla les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima. ¿Ok? Bye.